Soy con la que tengo, con la que tengo, amigo mío Es que, que la quiero, quiero No te he dejado de adorar Quiero que sepas la verdad Voy a vagar Es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Amigo mío Es que, la quiero, la quiero No te he dejado de adorar Quiero que sepas la verdad Por presidir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena te aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platicé que me encontré Que con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte A ti me frenó No te he dejado de adorar Quiero que sepas la verdad Voy a pagar Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me delco Voy a vagar por ahí La tarde de pasar Vivir la más tranquila Si sigues de dolor Si sigues de dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me delco Por el amor de mi alma Ahora si vamos a ver Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño, es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? Tan bien a mi me paso, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño, todo el alma me partió, con la herida me dejó, se alargó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar. Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero mientras que le digo, pero mientras como le hago, va a olvidar a esa mujer. Y por mi bienestar, siempre te preocupas, con muchos demostraste cuanto me querías, mi vida era tan completa, como te temía, hasta que mi vida me cojé, y tontamente descuidé. Descuidé de tu amor, y cometí muchos errores, dejé de ser el detallista aquel, y ya jamás te mandé flores. Descuidí de tus encantos, no valoré tu compañía, indiferente a tu forma de ser, fui un animal que te ofendía, hasta que un día te cansé, y así si no te fui perdiendo. Se fue el amor que ayer sentías por mí, y ahora por ti me estoy muriendo.